Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, quiero hacer este vídeo porque me parece interesante mirar también lo que está pasando en el fútbol saudí con todos los jugadores que están llegando. Y ayer se jugó uno de los clásicos saudís, porque, lógicamente, Al Itihad de Jeddah contra el Alilal de Riad es uno de los grandes clásicos. Ahí está Karim Benzema con Kano, que para mí es el mejor jugador saudí que hay ahora mismo, lo demostró en el Mundial. Pero también está el Al Nasser, que es el equipo de Cristiano Ronaldo. Hay que echar también un vistazo. Quiero analizar el partido, quiero ver un resumen del partido, quiero contaros cosas sobre los dos equipos y también hacer una reflexión sobre lo que está pasando en Arabia Saudí mientras vemos el resumen y vemos las imágenes del partido. Lo primero, antes de ver el resumen y las imágenes del partido, quiero que veamos, para que veáis un poco las alineaciones del partido también. Estamos hablando de la Champions Árabe en este partido, dos de los grandes equipos saudíes. Y a la izquierda tenemos el Al Itihad de Jeddah con Benzema. Fijaos la cantidad de jugadores que serían titulares en equipos importantes europeos. Tenemos a Kanté, que acaba de llegar del Chelsea. Tenemos a Romariño, que es algo menor, evidentemente. Tenemos a Benzema, tenemos a Jota. No es el Jota del Liverpool, es otro Jota, pero es un jugador muy interesante. Y luego en el Al Hilal tenemos, que por cierto acaba de firmar a Fran Kessier. Tenemos a Kulibaly, que sería titular en muchos equipos de potentes europeos, sin duda. Tenemos a Rubén Neves, a Mohamed Kano, Sergé Milinkovic-Savic. Luego tenemos a Aldousari, que es el segundo mejor jugador saudí para mí. Y luego Malcom, el jugador que pasó por el Barcelona. Es decir, ¿qué está pasando con el fútbol saudí? Pues mientras vemos el resumen del partido, antes también quiero que veamos un par de cosas. Por ejemplo, la posición habitual de Karim Benzema. Aquí la tenéis. Benzema está jugando como 9. Lo que pasa es que, como lo hacía en el Real Madrid, viene muy atrás a recibir. Con Jota y con Alamri más arriba. Esto es un poco lo que está haciendo Karim Benzema. Y luego, quiero también que veamos esto para ver la disposición habitual de Al-Sahrani, que es otro jugador muy interesante saudí, lateral izquierdo. Y luego Kano, Rubén Neves, que está manejando el pivote. Y Sergé Milinkovic-Savic, que juega por delante en Alilal. Con Michael, el brasileño. Aldousari, que es el jugador que pasó la sensación en el Mundial con el nivel saudí, que le ganó a Argentina, no olvidemos. Y Malcom como delantero centro. Hay más jugadores. También está Carrillo, que no jugó este partido titular. Pero a mí me parece que hablamos de un partido con jugadores bastante interesantes. Vamos a ver el resumen. Aquí lo tenemos ya el resumen, amigos de Mundo Maldini. Y yo voy a ir comentando el resumen. Y voy diciendo lo que me pareció el partido. Lo vi completo. Este es a la salida de los dos equipos. Ya digo que es un partido... Estaba el campo lleno. Por supuesto, no es el estadio grande de Riad, donde se jugó la Supercopa de España, que estuve yo en Movistar comentándolo. Esta yo comentaré también la Supercopa, que va a ser en Lleda, que es la ciudad de Al-Itihad. Y yo quiero contaros bastantes cosas mientras vemos el resumen del partido. Vamos a bajar un poquito el audio del saudí. Este es el detalle que tienen. Se colocan todos los jugadores de Al-Itihad delante de su hinchada. Un poquito como una especie de conexión antes de empezar el partido. El partido, ahora os voy a ir comentando cómo fue, lo que fue, la sensación que me dio. Tenemos a Nuno. Hay que hablar de los entrenadores. Nuno, técnico de Al-Itihad. Y Jorge Jesús, dos técnicos de bastante prestigio. Técnico de Al-Ilal, uno de los dos grandes equipos de Riad. El otro es Al-Nasser, que es el equipo de Cristiano Ronaldo, entre otros. Que ya veremos algún partido de Al-Nasser también. ¿Os he preparado un buen resumen del partido? Os he preparado un buen resumen del partido, amigos de Mundo Maldini, para que veamos algunos detalles. Y vais a ir poniendo alguna foto en medio también, no solo con el resumen, para analizar lo que fue. A ver, hay cierta animadversión al fútbol saudí, porque se están llevando jugadores que serían titulares en muchos países europeos. Aquí tenemos a Benzema. Esta es la jugada de Karim Benzema. Gran balón de Karim Benzema, que al final no acaba en nada. Pero gran pelota de Karim Benzema, que hace lo que hacía en el Real Madrid. Ahí tenemos a Romariño, que es venir, lógicamente, un poquito más atrás a recibir la pelota y a intentar participar. No estuvo bien en este partido. Es el primer partido que juega Benzema, que no marca, en Al-Itihad, que va a seguir haciendo fichajes. No tengáis ninguna duda. Por cierto, me comentan desde Riad. Ahí está el gol, por cierto, de Sergi Milinkovic-Savic, que sería, para mí, titular en muchos equipos importantes de Europa. Sergi Milinkovic-Savic. No tengo ninguna duda que lo sería. Es decir, esta liga ya no está siendo la clásica liga de jugadores muy veteranos que llegan aquí a retirarse y agarran mucho más dinero. Hay jugadores que están yendo, como el propio Kanté, al que vemos ahí, jugadores que están yendo a esta liga, que serían titulares en equipos de Champions, en equipos importantes de Champions. Yo creo que, si conocéis un poquito el fútbol, es imposible no reconocer que Sergi Milinkovic... Otra cosa es que te guste más o menos que vayan aquí. Pero que Sergi Milinkovic-Savic no vaya a... no jugaría en cualquier equipo importante de Europa, yo creo que eso es algo que es evidente que sí jugaría. Ahí está Cano. Este es Michael, el brasileño Michael. Hace el recorte. Ahí se tira, se tira Michael. Luego le pitaron un penalti bastante justito. Quiero decir con esto que... Es que yo publicé en Twitter ayer que estaba viendo el partido. Me decía, te has vuelto loco, ¿cómo ves esto? Bueno, vamos a ver. Este partido tiene siete o ocho jugadores que serían titulares en muchísimos equipos grandes de Europa. Esto, podemos... Si queremos podemos dar la espalda a esto, pero sería un error. O sea, sería un error dar la espalda a esto. Y aquí en el canal, en Mundo Maldini, ya os digo yo, de verdad, que no vamos a dar la espalda al fútbol saudí. No le vamos a dar la espalda al fútbol saudí. Vamos a ver algunas cosas de vez en cuando. Igual que vamos a seguir a Leo Messi en el equipo de Miami. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque me parece interesante seguir viendo cómo le sigue yendo a Benzema. O jugadores como los que van a ir a partir de ahora. Ahí está el disparo de Rubén Neves. Otro jugador que sería titular. Bueno, de hecho, estaba pensando el Barcelona en ficharle. Disparo al palo de Rubén Neves. Otra vez que recupera a Rubén Neves. Rubén Neves que hizo un buen partido. Por cierto, hay que decir que para mí fue superior al Hilal, al Itihad, y ganó con justicia el partido. Al Sahrani, el lateral izquierdo de la selección, que llegó una y otra vez por la banda izquierda. Ahí está Rubén Neves. Buena pelota filtrada de Rubén Neves. Y aquí hay penalti. Ahí está el penalti que le hacen a... que le hacen a Mishael. Os tengo que decir una cosa. Esto es una cosa que os digo ahora mismo, que podéis creerme o no, pero antes de que llegaran todas estas estrellas, estuve en conversaciones a través de mi buen amigo Hamed, que seguro que está viendo este vídeo, con gente saudí, de la Federación Saudí, para poder dar la Liga Saudí en Mundo Maldini. Y al final, entre unas cosas y otras, se alargó el tema y ahora ya, lógicamente, con todas las estrellas que están llegando, pues va a ser mucho más difícil. No imposible, pero sí mucho más difícil. Lo que sí vamos a transmitir, y ya lo sabéis, es la Copa Libertadores. Vamos a ver el partido de River contra Inter de Porto Alegre a las 2 de la mañana, de martes a miércoles. También vamos a ver el Boca Nacional. Ahí está el pase de Rubén Neves. Y vamos a ver el partido también de Copa Sudamericana entre Fortaleza y Libertad. Por cierto, el penalti que marca, ahí está, Aldousari, la estrella saudí, que pasó por el fútbol español fugazmente, por cierto. Y también vamos a ver en directo el partido entre el Sao Paulo y el San Lorenzo Almagro. Cuatro partidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ojo a esa jugada, la contra, en el primer tiempo todavía. Quiero que veáis un resumen. Ahí está Aldousari y ese remate que se le marcha afuera a Malcom. Que yo recuerdo que en el Barça marcó algún gol en Champions. No sé si fue al Inter. Al Inter yo creo que fue. Bueno, estaba ya en la segunda parte. Había sido superior al Hilal. Ahí está Kanté, la pelota de Romariño. Ya digo que acaba de fichar a Franque Siey, que la temporada pasada hizo partidos importantes en algunos tramos de liga con el Barcelona. No me podéis negar que Franque Siey sería jugador importante en muchos equipos importantes de Europa. Ahí está Kanté. Ojo a Jota. Al centro. Ahí está el gol de Romariño. Hubiera sido de Benzema seguramente, pero gol de Romariño para el 2-1. Jueador que lleva ya más tiempo en el fútbol saudí. Romariño. Y a ver, yo quiero reflexionar sobre esto. Creo que es un error, vuelvo a decir, dar la espalda a este fútbol. Aquí en Mundo Maldini vamos a ver, por supuesto, vamos a centrarnos en las ligas más potentes, en la Champions, en la Europa League, en la Copa Libertadores. Quedaremos en directo en muchas cosas. Pero no vamos a dar la espalda a cualquier sitio en el que se juega el fútbol en el mundo. Es así. Y más llegando las estrellas que están llegando. O sea, a mí me parecería absurdo. Luego el que quiera que lo vea y el que no que no lo vea. Eso es la realidad. Pero aquí estamos para cubrir todo el fútbol del mundo. Estaremos, por cierto, en la Copa de África con un enviado especial. Estaremos en la Eurocopa, que yo estaré como enviado especial, con COPE, pero también con Mundo Maldini. Y estaremos en la Copa América este verano. Donde va a estar como enviado especial, también acreditado, igual que la Eurocopa, igual que la Copa África, va a estar Juan Rebelles en esa Copa América. Ahí está el centro de Shahrani. Y ahí está el gol de Malcom para el 3-1, con el que al final acabó el partido. Pero antes habría otra jugada más que vais a ver. Un penalti que va a fallar Karim Benzema. Que no tuvo su día, evidentemente, no tuvo su día Karim Benzema, en este partido. Ahí está el centro del Shahrani, y el remate de... Ya digo que por la banda izquierda causó muchos problemas, y el remate de Malcom a placer para el 3-1, con el que al final Alilal le ganó en esta... Esto es la Champions Árabe, no es un partido de liga, es un partido de la Champions Árabe a la Litijat. Ahí está el centro, y el remate de Malcom, y el 3-1. Vamos a ver también el penalti que acaba fallando Karim Benzema, ya para terminar el resumen. Ahí está la jugada. Ese remate de Jota. El paradón, por cierto. Y ahí, el árbitro revisa al VAR, y yo creo que sí que es penalti sobre Romariño, ¿eh? Seguía la jugada, pero se para el partido. Para que el árbitro... Aquí ya no sabían lo que iba a pasar. Para que el árbitro revise... Vamos a ver la jugada. Ahí está el centro, desde el costado derecho. El remate de Jota, gran remate de Jota, por cierto. Paradón. Espectacular, Paradón. Y el penalti... La verdad es que aquí no lo vemos, prácticamente. Sobre Romariño. Que podía haber abierto un poquito más el partido. Podía haber abierto un poquito más el partido. Al final, el penalti que va a lanzar Karim Benzema. Bueno, primer partido de Benzema que no marca. Le vamos a seguir a Benzema. Vamos a seguir algunos partidos. También a Cristiano Ronaldo. Podremos verle en algún momento también aquí en Mundo Maldini, por supuesto. Victoria para el Al-Hilal, 3-1 ante la Litijad. Y yo quería hacer este vídeo para hablar un poquito de la sensación que tengo de lo que es el fútbol saudí. De si vamos a seguir o no vamos a seguirle. De un montón de cosas que vamos a hacer. Y todo esto lo quería contar, amigos de Mundo Maldini. Seguimos. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao.